Mami no creas que aquí se juega, hoy la discoteca está caliente Muchos movimientos de cadera y rapi se te pega, chequea como se siente Mami no creas que aquí se juega, hoy la discoteca está caliente Muchos movimientos de cadera y rapi se te pega, mami chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego, chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego, mami chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego, chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Aguanta la presión, soy daddy daddy, vas sin freno Tirando en ranan, canta, danse como canto como un trueno Cuando acelero se derrite en nada más de acero Porque sus cuerpos piden que él es un bufón soltero Y suena el blan blan, ahora que la zona está caliente Y suena el blan blan, aquí sobrevive lo valiente Y suena el blan blan, choca como el agua, la corriente Y suena el blan blan, ponte eléctrica, ponte eléctrica Mami chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego, chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego, mami chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Sé que es como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Suena el blan blan, se activan todas las gatas que están solteras Ellas quieren, quieren que le den duro, quieren sentir candela Y se te pega, y se te pega Y se queda como se siente mami, aquí no se juega Y suena el blan blan, ahora aquí la zona está caliente Y suena el blan blan, aquí sobrevive lo valiente Y suena el blan blan, choca como el agua la corriente Y suena el blan blan, ponte eléctrica, ponte eléctrica Mami, chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Mami, chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego No me mire con esa carita de Johnny Phil, yo sé que va Yo sé que tengo caería en una esquina bien apretada Tú sabes quiénes somos, la fi y la fama Sé que cómo se siente, mami, esa es la que hay Y suena el blan, blan, ahora que la zona está caliente Y suena el blan, blan, aquí sobreviven los valientes Y suena el blan, blan, choca como el agua la corriente Y suena el blan, blan, ponte eléctrica, ponte eléctrica Mami, sé que cómo se siente Sube la temperatura, me perdo Sé que cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego Mami, sé que cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego Sé que cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego Yo, no hay más que hablar Una Baita 2011 Oviedo Estudio Sube la temperatura cuando te me pego 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 Sube la temperatura cuando te me pego